El Ministerio de Salud continúa inoculación contra el COVID-19 con la aplicación de la primera dosis del antídoto ruso Sputnik V. Jocelyn Rojas nos detalla el calendario emitido. El Ministerio de Salud continúa con el calendario de vacunación para este viernes 2 de julio. Aplicaron la primera dosis del Sputnik V a trabajadores de la salud, puestos fronterizos y mayores de 50 años. La jornada se llevó a cabo en el Hospital Antonio Lenín Fonseca desde las 8 de la mañana. Asimismo, se estuvo aplicando en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen, la U. En Acción 10, Jocelyn Rojas.